Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Camilo Moreno y este es un capítulo más de Consejos de Marketing Gastronómico. En el capítulo de hoy, nos vamos a la guerra. La competencia en la industria de los restaurantes es feroz en todos los ámbitos, pero cuando los restaurantes independientes se encuentran con que una gran cadena de comida se le ocurrió la brillante idea de mudarse a la casa de al lado, puede parecer una batalla imposible. Pero tranquilo, hoy veremos cómo hacerle frente a un problema que en principio puede parecer de proporciones bíblicas. ¡El fin del mundo! Pero ya lo saben, todo esto después del intro. Los restaurantes de cadena tienen evidentes ventajas sobre los restaurantes independientes por varias razones. Ellos pueden gastar más en marketing, pueden permitirse gastar más en espacios más grandes y mejor ubicados, pueden negociar mejores precios de los suministros y provocan un reconocimiento de marca en los consumidores con el que los restaurantes independientes difícilmente pueden competir. Pero no entres mansamente en la oscuridad. Aunque las grandes cadenas de empresas podrían tener muchas ventajas sobre un negocio pequeño, los restaurantes independientes tienen sus propias ventajas y con una buena estrategia, la adecuada, pueden dar una pelea bastante reñida. La clave es aprovechar tus puntos fuertes para sacar el máximo provecho de ellos. Entonces, ¿cuáles son estas ventajas y cómo pueden los restaurantes independientes aprovecharlas al máximo? Veámoslas. Conoce a los clientes más íntimamente. Aunque las cadenas corporativas cada vez intentan ser más personales, este es un campo en el que no pueden competir con los restaurantes independientes. Al hacer que los clientes se sientan más especiales, recordando sus nombres o hasta preparándoles los platos que no están en el menú, los pequeños restaurantes pueden crear una relación con los clientes que las cadenas corporativas simplemente no pueden. ¿Cómo aprovecharlo al máximo? Además de hacer estas pequeñas cosas como recordar los nombres de los clientes, puedes usar la intimidad, la cercanía con tus clientes para crear una campaña de marketing directo. Recopila la información de tus clientes como su cumpleaños, aniversarios, que les gusta y que no les gusta. Y usa lo que aprendes para brindarles ofertas especiales y satisfacer sus gustos específicos. Variedad en tu menú. La variedad de menús es otra gran manera en que los independientes pueden cerrar la brecha de ventaja. Si bien las grandes cadenas pueden ofrecer ofertas de tiempo limitado con una variedad de menú corto plazo, no pueden hacerlo en la misma escala que los restaurantes pequeños. Los restaurantes de cadena están sujetos a una agenda corporativa y deben seguir el menú y las reglas de marketing de la compañía. En cambio, los restaurantes independientes pueden cambiar el menú diariamente, semanalmente o con la frecuencia que consideren conveniente. Pero no te enloquezcas con esto. Recuerda que tu menú debe ser coherente con tu marca y siempre que no afecte tu rentabilidad, está bien. Variar el menú te permite mercadear un menú cambiante con ofertas de tiempo limitado teniendo en cuenta lo que tus clientes están buscando. ¿Cómo aprovecharlo al máximo? No es suficiente simplemente ofrecer variedad. Necesitas hacer correr la voz. Mantén informado a tus seguidores de Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, bueno, las grandes, sobre tus especiales diarios y hazles saber cuándo tu menú cambia. Haz tu investigación, usa las impuestas de satisfacción para descubrir qué les gustaría ver más a tus clientes y ajusta tu menú consecuentemente. Aunque algunas cadenas intentan obtener ingredientes locales, orgánicos y frescos, esta es una hazaña que se logra mejor en un restaurante independiente. Es muy difícil para los monstruos corporativos garantizar la frescura de los ingredientes en cada tienda individual y a menudo se puede pasar por alto algo de calidad. ¿Cómo aprovecharlo al máximo? Si vas a proporcionar ingredientes de calidad no es necesario, sino obligatorio hacer que tus clientes y posibles clientes lo sepan. Si consigues ingredientes locales u orgánicos definitivamente tienes que ponerlos en el menú, así como en los volantes, folletos y toda tu publicidad. Los restaurantes independientes pueden agruparse. Aunque esta no es una ventaja inherente, es decir, que venga sola con cada restaurante, es una de las mejores formas para que los restaurantes independientes compitan con las cadenas. Cuando los independientes trabajan juntos, pueden ejercer un poder comparable al poder de una corporación. ¿Cómo aprovecharlo al máximo? Al reunirse y crear un grupo de compra, los restaurantes independientes pueden negociar con los proveedores mejores precios en los suministros. Esto, a su vez, les permite bajar los precios del menú y seguir siendo competitivos sin bajar la calidad. Los restaurantes independientes también pueden juntar sus recursos para el marketing. Por ejemplo, puedes promocionar los negocios de los demás por el simple hecho de repartir tarjetas en tu establecimiento. Otros grupos de restaurantes independientes, como por ejemplo este grupo de Cardiff & Gales, que se reunieron para ofrecer una tarjeta de descuento que se puede utilizar en los distintos restaurantes del grupo. Aunque al principio puede parecer desalentador cuando una gran cadena de restaurantes aterriza justo al lado de un restaurante, no hay una razón para entrar en pánico. No entren en pánico. El mundo todavía necesita restaurantes independientes y con un poco de cooperación y creatividad, los independientes han demostrado muchas veces que pueden crecer y prosperar junto a sus vecinos corporativos. Y hasta aquí el tema de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Ya sabes que si te gustó este capítulo, compártelo con alguien que tú creas que le puede hacer de utilidad. Suscríbete a nuestro canal y regálame un like. Y recuerda darle clic a la campanita de YouTube para que te enteres de cuando subimos nuevo material. Y por favor no te olvides de comentar y de dónde comentas. También puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!